¡Suscríbete al canal! Ahí viene la zona andada, si estamos listos, que es tiempo apretida, adelante por favor. Bueno, solamente recomendando a los filmadores, no deben invadir la pista de baile, ¿ya? Atención a los filmadores, no deben invadir la pista de baile. No, sobre todo a quienes también quieren firmar con el celular, vamos a mantener nuestra ubicación por favor. Así que todos quieren grabar, pero no se vale ingresar a donde está el grupo de garazantes, por favor. O en caso contrario, vamos a decomisar los celulares. Señoras y señores, la presentación de la Asociación Cultural 20 de enero, fama y tradición, Pasacalle de Tunantala, interpreta la Orquesta Intergalácticos del Perú. ¡Adelante! Avancen, avancen, hermanos domanteros, presentación. Ahora sí, avancen a la presentación. En la Asociación Cultural 20 de enero, Yahuasca. El ritmo debe estar listo, la institución Real Pasión con la Orquesta Platices del Perú. Señoras y señores, señoras y señores, el ingreso, el ingreso de la Asociación Cultural 20 de enero, fama y tradición. Avancen, avancen, hermanos domanteros. Asociación Cultural 20 de enero, con cariño para Miguel Astovilca Guamaní. Atención, Miguel Astovilca, por favor, para recibir ese cariño especial que está en Inesato. Hoy con Juan de Alcachagua, Carmencita Calderón. Miguel Astovilca, por favor, para recibir ese cariño especial que está en Inesato. Atención, hermanos domanteros. En Giaúdios, capital domantero del Perú. Núleí trae la estampa de Juan Cuatriela, un personaje que ejecuta Miguel Astovilca Guamaní. Avancen, avancen, hermanos domanteros. Avancen. Ahí está el personaje de Guatrila Cariño sincero y eterno nombre De la asociación cultural 20 de enero fama y tradición Avancen, avancen hermanos Marco musical Marco musical de los intergalácticos Encreídos La super orquesta de Perú Un poquito más a ver A nuestros hermanos tonanteros Un poquito más cerca Un poquito más cerca Un ratito, un ratito Carmencita Que se acerquen todos por favor Están muy lejos, que se acerquen todos Ya, acercarse por favor A nuestros hermanos tonanteros Acérquense para poder brindar Ese saludo Ese apretón de manos Ese abrazo de oso A Miguelito Astubilca Guamari Te lo mereces Miguel Don Miguel Astubilca, buenas tardes La asociación cultural 20 de enero Primero te hace presente La cuadría De nuestro cultural 20 de enero Fama y tradición Lo invitamos a acompañarnos a bailar Con su personaje de Guadrila Que un hermoso pintor Jojino Ha retratado en esa hermosa escultura Para usted Está recibiendo de manos De nuestro presidente Salim Paguacho Vázquez La escultura del personaje de Guadrila De Don Miguel Astubilca Bueno, está recibiendo Este personaje que constituye Cantando, a ver, cantando, cantando Ay, cultural, cultural Hoy estamos ya Somos cultureños Queremos venido Trayendo lo que está Venga ese abrazo De amigo sincero Feliz y condenos Hasta que me vaya Los caballeros De la turma entrada Que bien bailamos En 20 de enero Con mucha prosa Y mucha elegancia Pues somos Fama y tradición Ay, cultural, cultural A ver, el aplauso Que se escuchen las palmas Asociación Cultural 20 de enero Fama y tradición Ahí está la guantita cutulicha Carmencita Calderón Bus, 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 bus Ahora sí, niño Ahora sí, niño Con mucha prosa Y mucha elegancia Pues somos Fama y tradición Que bien bailamos Que bien bailamos En 20 de enero Con mucha prosa Y mucha elegancia Pues somos Fama y tradición Que viva, que viva Que cultural En 20 de enero Con fama y tradición Así se baila En 20 de enero Que viva, que viva El cultural En 20 de enero Con fama y tradición Así se baila En 20 de enero Tres sumas Por el que traigo Miguel a subir Que hay aquí Y aquí Y aquí Y aquí Ahora sí Quiere que bailar Ahora sí Queremos hacer presente De manos De nuestro vicepresidente Juan Chancafe Y nuestro presidente Estalín Paguacho Un presente Con la suma De mil soles Para que usted Haga efectivo En las obras De caridad Que usted Muy altruistamente Comparte Con muchas instituciones Qué lindo gesto Qué lindo gesto Institucianos Para ayudar A niños desamparados Adultos mayores Y nosotros Como cultureños Traemos también Nuestro granito De arena Para que usted Pueda seguir Sembrando Ese amor En tantos corazones Desamparados Dulce Chinito Te invitamos A bailar Con su Personaje Don Miguel Y ahora bailar Se ha dicho Vamos a bailar Miguel Demaestranos Ese pasito Ahí está Miguel Astovilca Vamos a ver Los camarógrafos A ver si ponchan El baile Preciso Del Guatrila De Miguel Astovilca Ahí está ¿Dónde está Provención De Jean? Es un maestro Mis mejores momentos La tunanzada Es una danza Que consiste En palionar Al español Inversor Petulante De validoso Despotada De la época colonial El personaje Del Guatrila Ahí está Ahí está Miguel Astovilca Guamaní A ver un aplauso Que se escuche La palma Que se escuche Que se escuche El cumpleañero Don Miguel Astovilca Esa frusa Esa frusa Felicidades Miguel El cumpleañero El cumpleaño Y el cumpleaño Huyga 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 Arte Gracia Donáñeme La auténtica Expresión De la tierra La tunantada expresión genuina de las grandes mayorías populares. ¡Feliz cumpleaños! Miguelito Astovilca Huamaní. ¡Ay, cultural, cultural! ¡Eso, no, Miguelito! Y que Dios te premie con muchos años más de vida. Siempre filantrópico, Miguel Astovilca. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y a él, vamos a hacer tres vivas bien fuertes! ¡Por Miguel Astovilca! ¡Iji! 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 ¡Los aplausos, por favor! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cultura! 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 ¡Feliz cumpleaños! nuestra asociación cultural sinceramente quisiéramos dar a conocer que ustedes son un plan de Dios siempre cultiva, es humildad ese corazón más astrófilo Dios, un santos patrón de San Fabián y Sebastián esté con todos los amigos un abrazo gracias, gracias, muchas gracias debe estar listo la institución Real Pasión Pro gracias, gracias y con esa melodía terminamos nuestra presentación gracias culturalmente enero causa gracias a Juan y a Cachagua a Ardenchita Calderón a Ardenchita Calderón también siempre es bueno recordar a nuestro ángel Luisito Rivera Don Pedrito Briseño Juan Carlitos Puertas nuestro expresidente Don Raúlito Pinto y esposa Iris Macías nuestro vicepresidente Pan Chancafe y esposa Carina Paguacho nuestros socios Raimunda Rodríguez Juancito Yagachagua Iris Macías y tantos socios que hoy nos acompañan queremos brindar en esta tarde y desearte a Don Miguel muchos éxitos y bendiciones Don Miguel acompáñennos bailando con este último temita hoy también con Juan Puertas Cachuchaya ¿dónde está Chiqui Porras? parece que no lo ven a Chiqui Porras debe estar listo la siguiente institución Coquito debe estar listo la siguiente institución atención Reambasión Perú acompaña a Orquesta Matices a la puerta de ingreso señor Miguelito y Aguamaní feliz sonomástico desde Cauta llegaron el día de hoy el cultural 20 de enero en estos 45 años Jesús Crisferas Park se une a este gran Espíritu y sin duda del cultural 20 de enero hoy presenta la directiva el cultural 20 de enero Señor que hay un feliz hoy los amigos divanteros tuvieron la cruz de la fe en esta fe tan festiva por usted Dios y nuestra Madre María decía de mi madre Jesús Señor esto es el dolor Muchas gracias por su participación. Es el turno, turno para la institución Real Pasión Perú. Gracias. Bueno, y estamos de salida. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos también a todos los personajes que cultureños nos han acompañado hoy, como don Carlos López, expresidente, Ricardo Loazo, socio cultureño, y nuestras guanquitas, la señora Leito, Rosita Campos, Luz Yupanqui, Lourdes Flores, que nos ha acompañado hoy como cultureños. Entonces, el señor Ramos, don Jesús Quispe, muchos personajes de la querida Tunantada, y nosotros como cultureños, siempre acompañados de nuestra orquesta, Intergalácticos Engreídos del Perú, bajo la dirección de don Javier Raúl Simeón. Muchas gracias, don Miguel. Le invitamos a bailar con su hermoso personaje, con nuestra orquesta. Muchísimas gracias. Bendiciones. Muchas gracias a Carmencita Calderón.